En este sentido el gobierno se encuentra muy satisfecho, muy satisfecho porque esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Y dejémonos ya de paños calientes, el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Gracias.